Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Gracias. Ha comenzado el partido. La tira larga cerca del área. Rodríguez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Qué calidad! Llega al fondo. A ver si saca el centro. Rodríguez. Busca atacar por el lateral. Estabilita. ¡Gran oportunidad! ¡Gol! 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 Gala arriba, cabezazo. ¡Gol! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Se la saca de encima. Recupera justo la pelota. ¡Era bueno el ataque! Gutiérrez. Gutiérrez. Recupera la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Mesa. Decide abrirla por la derecha. Todo muy parejo. Entramos, equipos. Rodríguez. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Ah, cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. ¡Qué falta, amigos! ¡Tiro libre! ¡Venga para acá, dice el Pinto! ¡Esto es para usted! ¡Amarilla! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Amarilla! Recupera la pelota Intenta un pase al vacío Gutiérrez tiene mucho espacio Puede ser peligroso Forzaron saque desde arriba La cruza sobre el área Está atento y rechaza la pelota Salió y es saque lateral Va con todo hacia adelante No puede hacer pie Cuando el árbitro marca el final De estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Ahora sí El señor Diego La Torre comenta Esta primera parte Gran trabajo del equipo Sobre todo los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más, creo que el arquero ni la tocó La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos que llegue la segunda parte Por ahora Esto está cero a cero Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue cero a cero Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin goles Y turbe Rodríguez La juega hacia arriba Salen de contragolpe Es un pase que rompe la defensa Ahí va Puede tirar Gol, 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 gol ¡Gooooool! Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un golazo Maravilloso comienzo de este segundo tiempo Amigos y amigas del fútbol Se nos viene un gran partido Un inicio de segundo tiempo Fantástico Gambetta y definición Un gol magnífico para sacarse el sombrero Se abrió paso a pura habilidad Y descolocó al arquero para definir No lo podían parar Impresionante Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando Balón largo hacia los delanteros Ah, pero qué magnífico Corte, qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Tira un pase largo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta La saca fuerte hacia arriba ¿La aguantará? ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Amplía la ventaja Dos gores Y seguramente irán por más Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió magnífico ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Rodríguez. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! La tira larga, evitando el medio campo. Y Turbe. Pica el balón. ¡Cuidado, ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Un grito, un grito! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la serenidad, se les va a presentar otra oportunidad. Se la saca de encima. Iniesta, vuelve a ganarla. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Cinco minutos! ¡Y se termina esto! ¡Todo el banco pide la hora! ¡Cómo lo sufren! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol, claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. ¡Oh, seco! ¡Impresionante disparo! ¡Gol! 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 Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol. ¡Le vi al arco, Summerset! Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gol! 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 ¡Gol!